Shalom Rastafari. Bienvenidos a todos. Habla Rastalon Suteferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I. Nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua Moshiach. La fecha para hoy es lunes, julio 25, 2016. Son las 1.23 minutos am. Hemos decidido agregar un estudio en relación a la lectura semanal Rastafari, número 40. Esta lectura para Shabbat, número 40, Shabbat Rastafari, número 40, corresponde al Shabbat que ya pasó, julio 22 al 23, 2016, la cual es titulada Balak. Balak. Entonces, pero, creemos que tenemos unos detalles que, pues, valen la pena comunicar. Quizás estemos equivocados o quizás estemos correctos, pero vamos a hacer el intento de traerlo al frente. Entonces, en particular nos vamos a enfocar en, creo que es, si no estoy equivocado, es la cuarta parábola que habla Balam. Y, se encuentra en el libro de los números, libro Bamidbar, capítulo 24. Y empieza en el versículo, en el versículo 15. Nos vamos a enfocar prácticamente, bueno, no es que nos vayamos a enfocar durante toda la presentación en estos versículos, pero la base de la presentación es sobre el libro de los números, capítulo 24, versículo 15, más o menos al, bueno, al final del capítulo, versículo 25. Entonces, pero queremos antes, primeramente, recordar a todos lo que sucede en el capítulo 22, acerca de, 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 de cómo el ángel del señor está, está puesto por delante del camino, con su espada en mano, y preparado para, para, para aniquilar Balam, más, si no fuera por el burro, o el asno de Balam, Balam hubiera definitivamente perecido. Bueno, de hecho, a ver, capítulo 22, no soy yo tu asna, hace la pregunta, este es el capítulo 22, libro de los números, versículo 30. No vamos a leer, esa sección, no más para que, nosotros, pues, declaremos, o demos, eh, una referencia un poco más exacta. Así es que, empecemos con el capítulo 24, libro de los números, versículo, eh, versículo 14, dice, He aquí, yo me voy ahora, a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días, estos días, en los últimos días. En otras palabras, hoy. Y tomó su parábola. Es curioso, porque, como mencionamos, es la cuarta vez que toma su parábola. Ahora, parábola, es decir, Meshale, Meshal, en el hebreo. Lo cual, si hacemos referencia al libro de, a ver, el libro de quién, de Miquias, en el libro del profeta Miquias, capítulo 5, donde empieza, y hace referencia a Bethlehem, de ti vendrá, vendrá él quien es de ser señor. Es la misma palabra, Meshale. El proverbio, la parábola, el ejemplo, la vida ejemplar, que todo hombre debe hacer, lo máximo, en sus esfuerzos humanos, al aproximar, vivir una vida, lo más cerca posible, a ese buen ejemplo, que ha establecido Jesús Cristo. Esto es testigo de Jalicerasio I. Entonces, levanta, podríamos decir, y tomó a Jesús Cristo, tomó la palabra, pues, tomó la parábola. Y dijo, dijo Palam, hijo de Peor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yecobá, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído más abierto los ojos. Hacemos referencia al hombre caído, pues. Esta es una enseñanza muy complicada, en la cual no, o sea, simplemente lo que vamos a presentar, en verdad no tenemos así como pensamientos conclusivos, respecto a una profundidad de la, no una profundidad, porque tenemos mucha profundidad, no tenemos algo así como, algo así como, como perfeccionado, se podría decir, una esfera redonda, o sea, completa, es decir, una idea sellada, que queremos traer al frente, porque hay tantas cosas, que llaman la atención, que no, no, no hemos podido, o no se nos ha entregado, el poder como, pues, traer una presentación así, en donde, ah, esto es esto, esto es el otro, hay muchos elementos, los cuales se deben de considerar, y, pues, estamos conscientes del hecho, que no tenemos algo así muy, muy, muy completo, para traer al frente como presentación, así es de que, no es nuestra intención hacer eso, sabemos, entonces, lo mencionamos, pero, para que se sepa, pues, no tenemos dirección, en otras palabras, acerca de exactamente, qué es lo que queremos traer al frente, y, en particular, una idea conclusiva, en relación a lo que estamos traiendo al frente, es una, es un, un estudio Shabbat muy interesante, número 40, titulado Balak, muy interesante, tiene tantos elementos, de gran significancia, e importancia, en particular, en estos últimos días, y, pues, la caída del hombre, nosotros vemos aquí, referencia a eso, pues, o sea, que va a llegar el día, y creo que, en parte, es como el sarcasmo, de Jehová nuestro Dios, porque, Balam está traiendo al frente, unas profecías, que son, tan exactas, tan avanzadas, tan, tan, o sea, está trayendo, testimonio, tan, preciso, Balam, uno se imaginara, que pues, siendo el tipo como Balam, o sea, tras el dinero, tras la fama, tras el reconocimiento, o sea, haciéndose el tonto, tratando de aprovecharse, o sea, un ejemplo, le dice Jehová, bueno, haremos esto, si, si, si te hablan los muchachos, mañana, entonces, irás con ellos, y, ¿qué sucede? Se arranca Balam, nadie nunca fue a avisarle, pues, o sea, pero se detiene a, a, oh, pues, es que dijiste, es que me fuera con ellos, o sea, haciéndose el tonto, pues, por puro interés, un tipo rebelde, pero, o sea, un tipo rebelde, un tipo que se vende, un tipo que está tratando de maldecir al pueblo de Jehová, nuestro Dios, un sinvergüenza, pero con una habilidad de dar profecía, y yo digo, quizás, para expresar el sarcasmo, el sarcasmo de Jehová, o sea, como tratando de establecer un punto, así, con mucha exageración, quizás, incluso, el, el demostrar que va a llegar un tiempo en donde, Jehová, nuestro Dios, a todos va a contaminar con su, con su amor, al punto de que, hasta los más inesperados, esperemos de ellos, testigo fiel y verdadero, no sé, es una opinión, quizás esté equivocado, no la presento como, como así, verdad, establecida, más algo que considerar, entonces, qué curioso, Balaam está trayendo al frente, unas profecías que, que, muy exactas, está viendo las cosas como, como que está ahí en ese día, más, no es este día, o sea, lo veo, pero no es ahorita, lo miro, pero no de cerca, y, y, de hecho, finaliza diciendo algo por el sentido de que, es, quisiera mi fin, sea como este, como que entendió, como que vio, vio, vio algo, tan claro, pues, y, es curioso, porque Israel, anda fracasando, nomás, dando vueltas en el desierto, o sea, con las mismas, actitudes mixtas, y, y, humores, revueltos, y este extraño que viene a maldecirlos, testificando, gloria a Jehová, que es, es interesante, pues, entonces, continuando, vemos a, ni siquiera mencionamos, lo que inició, esa pequeña discurso, ese pequeño, esa pequeña plática, lo que, queríamos mencionar, es que quizás, o sea, como dice, ojos abiertos, que sabe, la ciencia del altísimo, el que vio la visión del omnipotente, o sea, testificando con, con exactitud, caído, el hombre caído, más abierto los ojos, o sea, quizás, mirando hacia el futuro, el tiempo en que el hombre caído, habría de, ser dotado con, la habilidad de abrir los ojos, o más bien, abrir el ojo, o abrir el yo, el verdadero yo, dentro de nosotros, y ejercer, eh, eh, lo, pues, los beneficios, del activar, del que se hayan activado, dentro de nosotros, los, los, sensores, o, las herramientas extrasensoriales, que tenemos, que, son hechas activas, son activadas, en el momento que somos, en la primera fuerza de la trinidad, es decir, reconciliados, al ser hombre completos, alma, espíritu y cuerpo, lo que fuimos al principio, más, estamos caídos, entonces, vemos como, quizás, eso sea una prevista al futuro, como va a llegar el tiempo en que, el hombre va a ser reconciliado, habiendo, caído, más los ojos abiertos, entonces, continúa diciendo, veré lo más no ahora, lo miraré, más no de cerca, saldrá, saldrá, estrella de Jaico, y levantarás, cetro de Israel, ahora, quizás sea, esta parte del versículo, lo, lo más, notable, no necesariamente lo más notable, pero, pero, respecto a los, los pasajes de Biblia, que tenemos pensado, comunicar, creo que podríamos atribuirlos a, a este versículo, a esta parte, dentro de un versículo, la cual dice, saldrá estrella de Jaico, y levantarás, cetro de Israel, continuando, dice, y herirá, los cantones de Moab, y destruirá, todos los hijos de Zed, y será tomada Edom, será también tomada Zer, por sus enemigos, Israel, se portará, valientemente, o varonilmente, y el de Jacob, se enseñorará, y destruirá, la ciudad, de lo que, quedare, y viendo a Malek, tomó su parábola, y dijo, a Malek, cabeza de gentes, más su postrimedia, perecerá, para siempre, y viendo, al Simeo, tomó su parábola, y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, que el Simeo, será echado, cuando Azur, te llevara, cautivo, todavía tomó su parábola, y dijo, ay, quien viviera, disculpen, dice, ay, quien vivirá, cuando hiciera Dios, estas cosas, o sea, quien va a estar vivo, durante estos tiempos, y vendrán, navios, de la costa de Sittem, y afligirán, a Azur, afligirán también, a Eber, más él también, perecerá, para siempre, entonces, se levantó Balam, y se fue, y volvió hacia su lugar, y también Balak, se fue, por su camino, ahora, es interesante, notar esto, como dice, vendrán, navios, de Sittem, no podemos confirmarlo, así, con la más alta seguridad, pero, a nosotros, que, se nos hace, como que, los navios, se puede relacionar, de una forma u otra, con, con el asno, porque, que es un asno, un asno, es transportación, a través de lo cual, te mueves, una nave, una, como dice aquí, navios, igual sirven, el mismo propósito, quizás, se refiera, a navios, que vengan, sobre agua, el asno, anda sobre la tierra, pero, pues, hay, hay posibilidad, de que haya conexión, definitivamente, más, yo estoy contemplando, la idea, de que quizás, se refiera, al cuerpo, al cuerpo, o al alma, más bien, quizás, al alma, al alma, porque, hay distintos niveles, del alma, al alma, más, bajo, la alma, del nivel, más bajo, que, que carga, el yugo, o quizás, el cuerpo, pues, como les dije, no estoy muy, no estoy muy seguro, que hacer de esta enseñanza, pero, definitivamente, bueno, supongamos, que, que, tiene más sentido, decir, que es el cuerpo, porque, el cuerpo, es quien, lleva, el alma, entonces, el cuerpo, lo utilizamos, para navegar, la experiencia, el cuerpo, lo utilizamos, para, para llevar a cabo, nuestro comportamiento, al vivir, entonces, el burro, también, lleva, sobre su lomo, o sobre su espalda, lleva, el peso, de, de la, la persona, inteligente, esto, en sí, es una enseñanza, que, que, esto, por seguro, es algo que debemos de aprender, que, que, vergüenza, y que humillación, que llegue el punto, en que el cuerpo, siendo inferior al alma, que tiene la habilidad de pensar, esté, reprendiendo, a la inteligencia, o sea, esto, también, es sarcástico, en el sentido, de que, aquí, han llegado, las cosas, que, el mismo animal, haya, haya reprobado, o, haya, pues, haya, puesto en su lugar, a, a Balaam, quien es un ser inteligente, pues, o sea, se supone, que el animal, no tiene conciencia, hacia Dios, aunque, si, tiene alma, viviente, pero, no tiene, conciencia, de las cosas divinas, entonces, nomás, lleva a cabo, su, su vida, eh, basándose, al, 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 instinto, más, el hombre, tiene la capacidad, de, de pensar, y, y, cosas, tiene, mentalidad divina, pues, tiene conexión, a reverencia, al creador, tiene, tiene, la naturaleza religiosa, en sí, pero, vemos, que el animal, está reprendiendo, al, quien debe, o sea, quien está, paseando, quien, nos estamos navegando, en esta experiencia, el cuerpo, nos está, guiando a nosotros, o sea, el cuerpo, nos está, diciendo, que hacer, o nosotros, estamos diciéndole, el cuerpo, que hacer, o sea, nos, no nos podemos detener, y vemos algo, que, que nos, llama la atención, respecto al, satisfacer, los deseos, de, los deseos carnales, y ahí vamos, tras el deseo carnal, y no hay nada, que podamos hacer, o somos nosotros, sobre el cuerpo, y decir, alto, esto no es, no es algo, que se debe hacer, y entonces, te detienes, de hacerlo, vemos aquí, mucho, que podemos aprender, con, con esta, circunstancia, en que el animal, abre la boca, y le dice, que está pasando, y, y todavía, o sea, no, esto tiene que ser, como, una de las cosas, más sarcásticas, como que, hemos, eh, leído, en, en un tiempo, en el sentido, de que, el asno, vio al ángel, del señor, o al ángel, de Jehová, nuestro dios, más, el quien debe tener, eh, pues, esa conexión, con, porque es humano, y tiene, naturaleza divina, eh, ciego, al, al hecho, de que, el ángel, de Jehová, nuestro dios, se encontraba, delante, por el camino, y con espada en mano, listo para, para cuchillar, y aniquilar, a Balaam, más, si no fuera por el cuerpo, que actuó más, en la capacidad, de, de, un ser divino, pues, eso hubiera sido, el fin de esa historia, entonces, regresemos, quizás, a, al versículo, que mencionamos, que podemos decir, es, la raíz, de, del estudio este, saldrá, estrella de Jacob, y levantarás, el cetro de Israel, al principio, me quedan pensando, como, que es, que podría significar, esta estrella, o sea, saldrá, estrella de Jacob, entonces, no solamente, no es estrella, no, o sea, si uno busca, la significancia, en el hebreo, no es, no, no es estrella, sino, un círculo, y eso, me lleva a pensar, una revolución, un cambio, una reformación, pero completa, o sea, sin, sin fallar, pues, me imagino, que eso puede ser, representante, es decir, el, el círculo, puede ser representante, a una obra finalizada, una revolución, un cambio, una vuelta, pero, completo, completa, perfeccionada, refinada, eso es una cosa, ahora, coquep, coquep es la palabra, en el hebreo, igual significa, príncipe, entonces, vemos aquí, Jacob, Jacob es Israel, pero, Jacob es, entonces, esa, es, lo, esa, como se podría decir, lo que es, es para Jacob, Jacob es para Israel, refinar, 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 y, Jehová, nuestro Dios, se revela, en la, revelación moderna, pasan años, ahí viene otra, ahí viene otra, 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 entonces, siempre, el, la experiencia divina, es, es una vida eterna, así es de que, siempre hay, hay crecimiento, siempre, hay cambio, es constante, el cambio, es eterno, no deja de fluir, aguas vivientes, de nuestro, de nuestro ser, entonces, de la misma manera, vemos, Esaú, es a Jacob, y a lo que Jacob, es a Israel, o sea, Esaú, es el, el hombre, animal, hombre natural, y a Jacob, lo reemplaza, y a Jacob, es una forma, más elevada, de Esaú, es un hombre espiritual, pero Jacob, es reemplazado, por Israel, y Israel, ya es un príncipe, que encontró, favor, ante Jehová, nuestro Dios, y ha, y ha encontrado, favor, ante el hombre, sobre la tierra, entonces, eh, saldrá, el hombre espiritual, de Jacob, saldrá, de Jacob, saldrá, el espíritu, o sea, nacerá el niño, nacerá el hijo, que es, nacido de arriba, saldrá algo espiritual, algo perfeccionado, saldrá algo refinado, de Jacob, porque en este punto, Jacob no está actuando como, como, ser espiritual, en particular, los acontecimientos, que se llevan a cabo, en el capítulo 25, donde pues, empiezan a fornicar, con las mujeres de Moab, y entonces, se contaminan, y empiezan a comer, eh, entregadas, o sacrificadas, a, a, a otros dioses, entonces, ahí viene la maldición, aunque, Israel, no se le puede decir, Israel, por eso aquí, yo pienso que, con exactitud, dice Jacob, de Jacob, de la simiente natural, se espera, que venga el hombre espiritual, y se le entregará a Cetro, pero, primeramente, debe de, de Jacob salir, un, y, ¿por qué digo esto? porque, entonces, podríamos conectar, el elemento de la estrella, sin tener, que significar una estrella, porque entonces, si es un príncipe, en el significado, de que es la conexión, con los cielos, es iluminación, es un iluminario, que puede traer, la voluntad del cielo, hacerla en la tierra, al menos hablarla, a la perfección, entonces, vemos que, que de esta forma, hacemos la conexión, a la estrella, así, así como, es traducido, en el español, porque, de otra manera, sería, pues, o como dijimos, una revolución, un círculo, o, o, sería un príncipe, pero, un príncipe, es un ser espiritual, lo sabemos, entonces, una estrella, un ser espiritual, saldrá de Jacob, el hombre de luz, saldrá de Jacob, como dice, porque, ya ves que mucha gente, habla de que, oh, seremos transformados, a seres de luz, si, saldrá una estrella de Jacob, seremos espirituales, yo soy espiritual, yo soy ser de luz, mi radiación, la cual yo, la cual sale de mí, es, es, es pura luz, luz clara, por cual razón, eh, pocos, pueden recibir, porque es, la potencia, o sea, la, la radiación, es, 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 solo los, los, los llamados escogidos, y aprobados, son quienes, eh, puedan recibir, los demás, pues, reciben chispas, suficiente para activar lo que, lo que es necesario despertar dentro de cada uno como individuo, y llevan a cabo, y pues, se adelantan y, y llevan a cabo sus vidas, y crecen al extenso que es posible, pero por lo, por la mayor parte, el mensaje que nosotros presentamos, no es fácil de recibir, incluso para aquellos quienes pretenden estar preparados para recibirlo, entonces, somos seres de luz, ¿por qué? porque no juzgamos de acuerdo a la carne, sino, hacemos justo juicio, de acuerdo al espíritu, el espíritu es luz, la luz es, es, la vida, y la luz es, es, es un, es un Shiva, es un, es un, una, una obra refinada, porque la luz, cuando pasa, eh, un cristal, o un, no sé cómo se le diría, pero cuando pasa como, eh, no, no tengo la traducción para lo que estoy pensando, pero cuando, bueno, hay que no utilizar, la, la, el, el prism, es lo que estoy pensando, pero no tengo traducción, el arco iris, el arco iris, por causa de que hay agua, hay, hay agua, entonces hay, y dependiendo el sol, y el ángulo al cual le esté, le esté pegando, la luz, y el agua, cuando las circunstancias son correctas, entonces aparece, eh, lo que de alguna otra forma, no hubiéramos podido ver, luz en su estado, refin, o sea, o sea, es que la luz es blanca, pero, bajo ciertas circunstancias, como en un arco iris, puedes ver que en realidad, aunque es clara, y es un solo ser, es decir, luz, es refinada, a siete niveles, siete vibraciones, o siete frecuencias, cada una sostenida, por su, por su nivel, a su medida, tenemos los siete colores, las siete bandas, de lo que, lo que forma el arco iris, entonces vemos, el ser de luz, es el ser refinado, el ser perfeccionado, el mirar las cosas, a las claras, aunque no se ven, sabiendo que están ahí, muy presentes, cuando, o sea, la luz que está ahorita, pegando a nosotros, no se ven, no se ven arco iris, más, está presente, entonces, es un ser espiritual, es un ser de luz, y no ocupa verlo, para saber que está ahí, ahora, habiendo dicho todo esto, es curioso, porque nos da referencia, ese mismo versículo, nos da referencia, al libro del, del profeta Zacarías, y, y también nos da referencia, al, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, al 28, si no estoy equivocado, entonces, nos vamos a adelantar, al libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 1, o, creo que es el capítulo 1, al, versículo 26, si no estoy equivocado, a ver, vean aquí, si, si lo es, más, ocupamos, dirigirnos a él, en la Biblia, aquí, esta, versión, Reina Valera, capítulo 1, versículos, aquí dice, perfecto, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal, que anda arrastrando sobre la tierra, y crió Dios al hombre, a su imagen, a su imagen, Dios lo crió, varón y hembra los crió, hemos hecho presentación, en relación a esto, y no acordamos, quisiéramos acordarnos, de lo que dijimos, porque, me acuerdo que, no me acuerdo lo que dijimos, pero me acuerdo que, me quedé muy impresionado, dentro de mí mismo, cuando, cuando lo estábamos hablando, entonces vemos, la reciprocación, vemos la, la redondez, saldrá, un círculo de Yaikov, saldrá, un príncipe, saldrá algo perfecto, alrededor, se revoluciona Yaikov, va a haber revolución en Yaikov, va a haber transformación, y entonces saldrá, un ser completo, un ser espiritual, un ser de luz, va a salir una estrella, o sea, ya vemos las conexiones, y como la podemos, pues describir, en distintas formas, y todo nos lleva a lo mismo, la perfección no se pierde, entonces vemos aquí que, que, y crió Dios al hombre, a su imagen, a su imagen, vemos la redondez, vemos el trabajo completo, porque, porque es, la misma imagen, es un espejo, se ve a sí mismo, no se puede negar, así, continuamos, varón y hembra, los crió, y los bendijo Dios, y dijole Dios, fructificate, multiplicate, hinchad la tierra, y sojuzgatla, y señoread, entonces vemos también, la constancia del señoreo, o sea, cuando el hombre espiritual, nazca, habiendo, dejado ir, o habiendo muerto, en el hombre natural, entonces, hay señoreo, hay ejemplo, hay vida ejemplar, continuando dice, y señoread, en los peces de la mar, y en las aves, de hecho, incluso esto es redondez, porque esta ya es la segunda vez, que se menciona, después de haberlo mencionado, entonces vemos, lo que significa el Shiva, vemos lo que significa, la perfección, es el refinar una obra, para que sea la expresión de sí mismo, pero siempre avanzando, siempre progresando, siempre creciendo, y aprendiendo, ahora, continuemos diciendo, no vamos a adelantar el versículo 29, el cual dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba, que da simiente, que está sobre las de toda la tierra, y todo árbol que hay, que hay fruto, de árbol que da simiente, ceros, a para comer, aquí vamos a pausar, entonces, queremos, pues comunicar, lo que la Biblia Escofio, que tenemos aquí, nos aporta por, por apunte, aquí en las notas, y es de gran significancia, vamos a ver, después de repasarla, les advertimos, que pues la traducción, es improvisada, nunca sabemos, cómo nos va, a veces nos va mejor, mejor, que en otras ocasiones, hay veces que, por cualquier razón, la traducción, fluye, hay veces que no, no podemos distinguir, una palabra de la otra, así es de que queda, 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 pues quien nos acompaña, advertido, entonces, en particular, es la, la nota, o el apunte, de la Biblia Escofio, es, es, corresponde, a, al versículo 28, no, no, estoy equivocado, me equivoco, me equivoco, corresponde al versículo 26, al hombre, cuando dice hombre, hagamos al hombre, si dice eso, si dice hagamos al hombre, entonces la referencia, o la nota, el apunte es exactamente esto, dice, el hombre, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, nos da, nos da, en general, y en Génesis capítulo 2, versículo 7, y versículos 21 al 23, nos da, lo práctico, o el particular, disculpen, nos da, el particular, es decir, la declaración, no, 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 es decir, la cuenta de la creación del hombre, ahora dice, los hechos, revelados, son los que, los, los siguientes, dice, uno, el hombre es creado, y no es evolucionado, esto es expresadamente declarado, y la declaración, es confirmada por Cristo, referencia al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 4, y Santo Evangelio según San Marcos, versículo, no, capítulo 10, versículo, versículo 6, dice, B, un enorme golfo, o un enorme como espacio, o campo, o abiertura, un espacio, digamos, un espacio enorme, divergence, divergencia, dividido, o sea, ni sé, pero es prácticamente infinito, existe entre, el hombre más bajo, y la bestia más alta, lo confirma, a ver, para explicarnos, porque la traducción, pues no fue muy, muy buena, que digamos, en otras palabras, podemos, estos acontecimientos, estos hechos, para sostener el clamo, que el hombre no es evolucionado del animal, en otras palabras, el hecho de que existe una gran diferencia, un gran, un gran espacio, que no se puede, que prácticamente es eterno, respecto al hombre más bajo, y su inteligencia, su ser, su vida, en relación, al animal más elevado, si ponemos al animal más inteligente, más astuto, más, o sea, el animal superior, sobre la tierra, si lo ponemos a prueba, al lado del hombre más tonto, incluso de esta forma, no hay, posibilidad de conectarlos, entonces, no pudo haber sido el hombre, pues, descendido de animal, porque no existe, ni la más mínima indicación, de que, siquiera sería posible, porque la diferencia, es tan inmensa, es tan gigante, ahora, habiendo dicho eso, continuamos, dice, la más alta, o la bestia más alta, no tiene ningún trazo, de la conciencia, hacia Dios, disculpa, no tiene conciencia, de Dios, no tiene la naturaleza, religiosa, continuando, dice, la ciencia, y el descubrimiento, no, no ha, no tiene trazos, a la conciencia, no, no, disculpen, disculpenme, estoy, estoy, estoy un poco cansado, estoy mirando doble, no, mire, la, el, verso que estaba encima, del cual, debería haber estado viendo, me, me disculpo, vamos a repetir eso, dice, la ciencia, y el descubrimiento, no han hecho nada, en lo absoluto, para, hacer puente, para cubrir ese espacio, o sea, es decir, hay un hueco, queda un hueco, tan grande, que es prácticamente infinito, de, del humano más tonto, y la bestia más inteligente, y no, ha proporcionado a nosotros, un puente, o algo, para, para conciencia, conectar, estas dos, vidas, distintas formas de vida, y, pues, la, el descubrimiento, moderno, y la ciencia, no ha hecho nada, no ha aportado nada, para, 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 presentar, el puente que falta, pues, o sea, the missing link, le dicen en inglés, verdad, o sea, el atajo perdido, que hace falta, para conectar, más, no saben, que nosotros, nosotros somos el atajo, si es que, hayamos sido elegidos, para esa responsabilidad, entonces, nosotros nos convertimos, o él nos convierte a nosotros, la trans, la antena, a través de la cual, se hacen las transmisiones, las cuales, el hombre mundano, o el hombre, natural, simplemente, no tiene la habilidad, de recibir, ahora, continuemos, dice aquí, el hombre, fue hecho, en la imagen, y en la semejanza, de Dios, esta imagen, está, o se encuentra, principalmente, en la triunidad, del hombre, en otras palabras, en la primera fuerza, de la trinidad, y en su moral, y en su naturaleza, hacia el moral, o en su naturaleza moral, el hombre es, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, es la parte del hombre, la cual conoce, la cual sabe, y la cual se, ahí llega, a la cosa espiritual, de la creación, y le da la conciencia, de Dios, al ser, el alma, en sí mismo, implica, la conciencia, del ser, uno mismo, o sea, la propia conciencia, conocimiento, de que tú eres, dice aquí, y distinguido, a las plantas, cuales tienen, vida inconsciente, uno vive, conscientemente, las plantas, pues no tienen, tienen vida, pero es inconsciente, de sí mismo, no hay personalidad, podríamos decir, en ese sentido, los animales, tampoco, también tienen alma, pero el alma, del hombre, el contento, dentro, que abarca, el alma del hombre, es, es incomparable, es inmenso, es gigantesco, muy amplio, vemos aquí, dice, contento, as applied to the beast, en relación, aplicado, como, o sea, distinto, al alma del hombre, o, no, 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 o al alma, así como aplicado, a la vida de una bestia, dice, es, lo es, el asiento, de los, de las emociones, de los deseos, y de los afectos, de los, de las afecciones, el corazón, es, en las escrituras, eh, utilizado, eh, casi siempre, sinónimamente, con el alma, porque el hombre natural, eh, es, característicamente, eh, un hombre, al mal, o sea, como de alma, o el hombre, eh, físico, continuando, dice, el alma, el alma es, muchas veces, esa, sinónima, esa, eso, es, es usado, sinónimamente, con el individual, el cuerpo, aunque es separable, del espíritu, y del alma, es, lo que nos permite, navegar la experiencia, es una parte muy importante, en otras palabras, es, y, y el cuerpo es susceptible, a la muerte, sin duda, pero, sin importar, a pesar de todo esto, es una parte integral, del hombre, así como la resurrección, nos demuestra, no los demuestra, los medios, a través de lo cual, el espíritu, y el alma, pueden tener, conciencia mundana, mundial, y, de la naturaleza, de, de, la caída de Adán, la caída, adámica, bueno, aquí, pasamos, en relación, a esto, pero, la conexión, de esto, es, es, en el libro, del profeta, Zacarias, dice, dice algo muy curioso, en particular, o sea, el libro, del profeta, Zacarias, capítulo 12, y hay mucho, hay mucho, hay mucho, pero, nos vamos a adelantar, bien rápido, nomás, a la parte, al versículo, el cual está, en, directa conexión, a lo que hemos leído, que es, nota, en relación, al libro, de Génesis, capítulo 1, versículo 26, la creación, del hombre, de hecho, vamos a utilizar, aquí, la Biblia, para encontrar, ese versículo, que buscamos, con más rapidez, y, es, el versículo, si no estamos, equivocados, quizás sea, eh, ni me acuerdo, la verdad, quizás sea, el versículo 2, pero, bueno, vamos a empezar, con, bueno, voy a leer, el versículo 2, primero, capítulo 12, el libro, del profeta Zacarias, y aquí, yo pongo, a Jerusalén, por vaso, de temblor, a todos los pueblos, de alrededor, cuando estén, en el sitio, contra Jude, y contra Jerusalén, y será, en aquel día, que yo pondré, a Jerusalén, por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se le cargan, cargaren, serán despedazados, serán despedazados, serán despedazados, que todas las gentes, de la tierra, se juntarán contra ella, en aquel día, dice Jehová, heriré, con aturdimiento, a todo caballo, y con locura, al que en él sube, más sobre la casa de juda, o sea, su pueblo, abriré mis ojos, y a todo caballo, de los pueblos, heriré, con Seguera, no encuentro el versículo, a ver, versículo 6, creo que es, en aquel día, pondré, los capitanes, de juda, como un bracero, de fuego, en leña, y como una hacha, de fuego, en gavías, y consumirán, a diestra, y a siniestra, a todos los pueblos, de alrededor, y Jerusalén, será otra vez, habitada, en su lugar, en Jerusalén, recuerden, lo que habíamos leído, esta es la conexión, y pues, hay muchas, pero, la primera, que traemos al frente, bueno, versículo 27, del libro de Génesis, capítulo 1, y creó Dios al hombre, a su imagen, a su imagen, Dios, lo creó, ahora, que leímos acá, leímos, que decía, y Jerusalén, será otra vez, habitada, en su lugar, en Jerusalén, entonces, aunque, pues, claro, que no se escucha, exactamente igual, pero, lo que leímos, lo cual son, los apuntes, que nos ofrece, la Biblia, Scofield, lo mismo, aplica aquí, que es, a la imagen, y a la semejanza, por eso, vemos, la, por eso, vemos, la revolución, por eso, vemos, la obra, o el círculo, sellado, por eso, vemos, un trabajo, perfeccionado, por eso, vemos, una estrella, por eso, vemos, una, una obra, refinada, completa, un círculo, completo, vemos, una transformación, a la imagen, y en su semejanza, porque hablamos, de la creación, entonces, las cosas, no son evolucionadas, más son creadas, y son creadas, a la imagen, y en la semejanza, de quien las creó, entonces, Jerusalén, no es lo que tú, quieres que sea, Jerusalén, es a la imagen, y en la semejanza, de la palabra, que él, ha escrito, quien la ha hablado, el que la ha hablado, así es, que no podemos, continuar pretendiendo, que Jerusalén, es, otra cosa, la cual, no da, la semejanza, y la imagen, que llegó a nuestro Dios, ha puesto, a ella, basándonos, a la autoridad, que es la palabra, que él ha escrito, el quien la ha hablado, que la ha hablado, es, solamente, es un pequeño, punto, un pequeño detalle, pero, muy significante, porque, entonces, el hombre caído, no puede ver esto, porque, como vemos, todas las religiones, del mundo, adoran, a, adoran ese lugar, en palestina, cerca, a Tel Aviv, y, y, se pelean, por esa tierra, la cual, no tiene, ninguna conexión, a la imagen, y en la semejanza, de Jerusalén, como dice aquí, que, 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 él creó, como la ha creado, más, el hombre, que no puede ver, adora otra cosa, porque, no tiene conciencia, divina, ahora, como dijimos, ¿qué era lo que decían? a ver, eh, y Jerusalén, será otra vez, habitada, en su lugar, será, otra vez, habitada, en su lugar, redundancia, porque, otra vez, será habitada, en su lugar, pues, su habitación, en su lugar, ¿no? o, será habitada, otra vez, en su lugar, al menos, que, porque, porque, la, la redondez, al menos, que, será otra vez, habitada, en su lugar, quizás, el lugar, es diferente, de lo que, tú, quien no puede ver, crees que sea, entonces, en Jerusalén, vemos la redondez, Jerusalén, Jerusalén, será habitada, en su lugar, en su lugar, será habitada, Jerusalén, Jerusalén, será habitada, otra vez, en su lugar, es, son, son detalles, un poco, o sea, no muy fáciles, de, de percibir, pero, o, quizás, sí lo sea, pero, quizás, solamente, después de que alguien, lo ilumine, entonces, otra cosa, lo que quiero decir, acerca de, y hemos estado hablando, acerca de esto, pues, ya, bastante, que, el Mashiach, ben Yosef, ya se manifestó, es decir, el Mashiach, sufriente, es decir, Jesús Cristo, el Mashiach, ben Dawit, ya se manifestó, es decir, el Mashiach, hijo de David, ya se manifestó, ejerciendo, su posición, sobre, sobre, el asiento más elevado, en el gobierno humano, es decir, estableciendo, reestableciendo, o entregando, el reino al hijo, y estableciendo, todas las cosas, reuniéndonos a nosotros, llamándonos, para servir al hijo, a través del hijo, entonces, rebalados, en la, en la perfección, del padre, pero, hace falta, que salga de Jacob, de su, simiente natural, que dé luz, a un ser espiritual, es decir, la transformación, del cuerpo, de carne, al nuevo cuerpo, que, que, que heredamos, al ser, seres espirituales, muchos piensan, que pues, esa va a ser una transformación, la que nos va a llevar a los cielos, vamos a estar volando, por, no sé, que piensa la gente, pero, es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, es una, regeneración de espíritu, es una renovación del alma, esto es, ser seres de luz, entonces, si nosotros podemos recibir las radiaciones, que la profecía, han revelado en estos tiempos, entonces, nos convertimos en seres espirituales, en que percibimos las cosas que no se ven, recibimos las cosas que no se oyen, y ven, y testificamos a las cosas que no, que no existen, más si lo existen, porque nosotros, entonces, somos la substancia, para sustentar, para sustentarlas, o sea, para sostenerlas, podríamos decirlo, queríamos decir, substanti, pero no sabríamos cómo, pues, traducirlo, adecuadamente, entonces, esto es importante, porque si somos rastafari, entonces, tiene que, haber ese cambio de actitud, en especial en la mente, que es la, una de las partes más, más, las cuales afecta más el alma, tenemos el corazón, que es el trono de las emociones, los sentimientos, las afecciones, entonces, cuando nos concordamos, hay conexión, y hay allegamiento, y somos uno, y el mismo, arriba, abajo, como abajo, arriba, entonces, si hemos sido, dotados con compasión, él demuestra compasión, a quien él desea, demostrársela, y gracia y misericordia, lo hace, igualmente, a quien él desea, desea entregársela, si somos, acaso, tan afortunados, para recibir, entonces, somos parte, de lo que, hace falta, que salga de Yaicob, que salga un ser espiritual, sobre la tierra, Yaicob, cuando entró a Egipto, entró con 70 individuos, más su hijo, José, y quizás, sus otros hijos, estaban ya habitando en Egipto, entonces, hay un cuerpo, aunque, la familia original, eran 12, entonces, se multiplicó, y creció la familia, las esposas, los hijos, al exento que, cuando volvieron, en Nabios, a Egipto, volvieron 70 seres, lo cuales constituyen, las naciones del mundo, son 70, no pueden ser más, porque las líneas del mundo, son basadas, al número de los hijos de Israel, entonces, ocupamos establecer, una organización, una sociedad, un cuerpo, una identidad, que es corporativa, la cual, trae, a la tierra, él como cabeza, autoridad, nosotros sentados, en el trono, que hemos heredado, de nuestro padre, porque como él dijo, seré reemplazado, por la futura generación, yo ya escogí, quien me va a reemplazar, y va a suceder, porque yo así, porque así debe ser, esto es lo que le dijo, a la, a la, a aquella, diabla, Oriana Falashe, aunque es diabla, o sea, tiene un sentido del humor, el cual no pudo afectar, a una persona, tan, tan especial, como nuestro padre, Jalí Sassi primero, pero el intento lo hizo, aunque sí testificó, el hecho que Oriana Falashe, y en otras ocasiones, sí destruyó vidas, pues porque, pues era ese tipo, ese tipo de persona, una diabla, pero bueno, esta es la voluntad del padre, y el padre la ha establecido, entonces, esa estrella, se debe de amanecer, en un cuerpo, espiritual, pero corporado, una identidad, a través de los, a través, de cual cuerpo, las obras del cielo, se pueden hacer manifestadas, en la tierra, nosotros, como herramienta, la cual, la cabeza, que es puesta por cabeza nuestra, no lo que nosotros deseemos ser cabeza, más la cabeza, que nuestra cabeza, ha instituido como la cabeza, es decir, Jalí Sassi primero, Rastel Ferry, dejó de ser cabeza, y entregó, cabeza, por nosotros, a Jesús Cristo, quien es en torno, la cabeza, que dirija el cuerpo, que va a dar luz a Mashiach, el ser, el ser nuevo, el ser, como dice Jalí Sassi primero, debemos ser miembros, de una nueva raza, superando pequeños prejuicios, y jurando, nuestra ultimada, nuestra ultimada alianza, no a naciones, o sea, el tiempo de las naciones, ha finalizado, el tiempo de las naciones, debe ser reemplazado, por el cuerpo, que representa Mashiach, lo cual, en torno, va a ser un solo cuerpo, compuesto, de hombres, y mujeres, varones, y hembras, lo creó, a su imagen, en su semejanza, lo creó al hombre, en su, al hombre lo creó, en su imagen, en su semejanza, o sea, debe de ser, un trabajo refinado, una obra perfecta, una revolución, un cambio, y nosotros damos luz, a Mashiach, el cuerpo espiritual, no es negro, no es blanco, no es esto, no es el otro, no es esta nación, no es la otra, es, es el fin, es el fin, de, de, es el fin, de lo que es contrario, al, dar honra, a la voluntad de Jehová, Jehová nuestro Dios, escogió un pueblo, es un pueblo negro, que se ha manifestado, a través de la carne, el mismo, pero para, eliminar enemistad, para que no haya problema, de que si fue hombre, fue mujer, fue negro, fue, fue blanco, fue esto, fue lo otro, fue griego, fue judío, nosotros, este nuevo cuerpo, que es un cuerpo, de luz, un cuerpo espiritual, un ser nuevo, una nueva creación, para este nuevo, para esta nueva edad, entonces, habríamos nosotros, eliminado cualquier tipo de, de, como se podría decir, de contienda, de contienda, las cuales existen, en este mundo, porque habríamos sido nosotros, luz, estrella, príncipe, ser espiritual, para guiar a las, a las personas de este mundo, y darles el buen ejemplo, para que ellos vean, que es posible, constituir un cuerpo, y ser una mente, ser un corazón, ser un espíritu, un alma, y llevar a cabo, aunque quizás, hagamos vivido, experiencias diferentes, hagamos venido, de ambientes diferentes, hagamos, parecido ser diferentes, habríamos demostrado, que podemos ser, uno y el mismo, y entonces, el mundo, habría, tener la oportunidad, de decir, si ellos, pueden vivir juntos, y en paz, tranquilos, amándose uno al otro, porque, por qué, o qué, nos detiene a nosotros, de hacer lo mismo, entonces, jamás, habría sido manifestado, sobre la tierra, y entonces, las dificultades presentes, habrían sido, quizás, no aniquiladas, por lo completo, porque entonces, pues, dejaría de haber progreso, dificultades, en caso, son necesarias, para estimular, el crecimiento, en el ser humano, pero, al exento, en el que nos encontramos hoy, en donde, no jugamos, con la pregunta, acerca de que, si quien va a ganar, la siguiente, o la próxima guerra, sino, va a sobrevivir, la raza humana, o va a perecer, entonces, cuando la humanidad, está expuesta, a un peligro, tan exento, como este, se requiere un cambio, se requiere, una lucha, para preservar vidas, se requiere que, la sociedad del león, de la tribu juda, se manifieste, en la persona, en su totalidad, en la capacidad, y ejerciendo, autoridad, sobre la tierra, sentado sobre el trono, del rey David, es decir, el trono, heredado a nosotros, por promesa, de su majestad, y cuidado, salvaguardados, en el ser, que no representamos, nuestro interés personal, más somos, nosotros, cuerpo, a Mashiach, quienes cabezan, por nosotros, y habríamos manifestado, toda, profecía, o sea, la Biblia, ya se echa, completa, pero entonces, hay elementos, que, que continúan, y si hay oportunidad, para lograrla, lo es hoy, y ya lo es, más, tenemos la opción, de llevarlo, a niveles, los cuales, solamente, el creador, de todas las cosas, es bueno, el, bueno dice, si es bueno, o bueno dice, si es mal, y él lo detiene, de ser, pero pues, más allá, de esto, no sabría yo, porque yo, me echo la pregunta, que, que se hace, después de esto, y ahora, que, si la Biblia, por completa, pues no, hay que continuar, y hay que recibir, porque lo que he testificado, jamás he hablado, más, no hay duda, que las palabras, que testifico, son verdad, acaso, no sería un ejemplo, para el mundo, ver, una corporación, la cual, está compuesta, de distintas personas, que representan, a través de ellos, las naciones enteras, una, con un cuerpo, constituido, en donde, hombres y mujeres, de todo tipo, de color, y tamaños, y figuras, de todos lugares, se mueven, y actúan, en un espíritu, y son vivientes, la expresión, de una misma alma, con el mismo intento, el mismo, el mismo deseo, con el mismo sufrimiento, como, como meta, personal, así preservar vida, sobre la tierra, no habría sido eso, un ejemplo, el cual, el resto del mundo, pudiera, utilizar, el mismo ejemplo, el cual, tan necesitado, es, para establecer, algún tipo, de tranquilidad, dentro de los seres, que nosotros, nosotros, entonces, somos menos, para servirles, habiendo sido entregados, con más, uno, que, a mí, a mí, la verdad, no me mueven, las cosas del mundo, pero eso, no es lo mismo, para la gente, que sufre, en el mundo, quieren cumplir, Torra, queremos cumplir, la ley, hay que cuidar, de los huérfanos, hay que cuidar, de las, de las, viudas, hay que cuidar, del extranjero, hay que cuidar, del pobre, hay que cuidar, de aquellos, quienes son más vulnerables, pero sin respetar, al rico, y sin favorecer, al pobre, hay que ser, lo que se requiere, de nosotros ser, perfectos, porque aquí, nuestro padre, es perfecto, y nuestro hermano, quien se entregó, él, siendo todavía, superior, perfecto, la superior, perfección, él, al contrario, tomó en el pecado, es decir, se, se entregó, como el ser, no perfecto, habiendo sido, el más perfecto, para que entonces, a través de este sacrificio, nosotros, tuviéramos la oportunidad, de perfeccionar, no habiendo sido, perfectos, no es, ser, perfectos, en el sentido, de ser libres, de pecado, de tiempo en tiempo, cometeremos pecado, es, del, corregir, pecado, y dejar de hacerlo, es el corregir, actitudes, y, características, las cuales no son dignas, de ser, llamadas, miembros, de un cuerpo espiritual, de un cuerpo de luz, es un refinar, es constante, es eterno, es un progreso, siempre, hay algo que hacer, para mejorar, el ser individuo, a eso nos referíamos, pero pues, se aproxima la hora, o la marca de una hora, se, se prepara esta máquina, para apagarse, así es que, pasamos, y damos gracias a todos, Shalom. 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 Shalom.